Hoy te voy a dar otro pro. Este pro está enfocado para que la inteligencia artificial te ayude a generar una lista de ideas que puedes utilizar para posibles artículos web. Es decir, te va a generar solamente la lista de ideas. No te va a escribir el artículo como tal, sino serían los títulos de algunas publicaciones que puedes hacer en la web. Entonces, veamos el pro. Este vendría siendo el pro para generar las ideas. Y fíjate que no es un pro corto, es un pro largo. ¿Por qué? Porque aquí estamos especificando mucha información que es útil para la inteligencia artificial para que te genere el contenido que realmente tú necesitas. Y que no sea un contenido o ideas genéricas, sino que esté focalizado a tu audiencia, a los puntos de color de la misma y muchas características que tú le vas a entregar. Entonces, revisemos el pro. El pro me dice, eres el mejor estratega de contenidos y redactor publicitario de artículos. Te especializas en la generación de ideas de contenido para publicaciones para páginas web, que están altamente orientadas a perfiles específicos de clientes. Y hablan de sus puntos de dolor y proporcionan soluciones reales. Fíjate que acá yo le estoy especificando a la inteligencia artificial cómo él va a actuar. De esa forma, él ya se enfoca en su objetivo, de qué se trata o cómo es el sombrero que él se va a poner. Después pasamos a las instrucciones. ¿Qué sería lo que él tiene que hacer? Entonces, le di, vas a hacer una lluvia de ideas con una lista de 10 ideas de contenido que se puedan utilizar para artículos, bases, para páginas web. Las ideas de contenidos deberán ser enfocadas en añadir valor y ayudar a mi cliente ideal. Después viene el formato, en donde le indico que vas a enumerar las ideas utilizando viñetas. Es decir, la información que me vas a generar, tienes que presentármela con viñetas. Después viene el contexto. Aquí tienes un contexto adicional para ayudarte en la lluvia de ideas. Después dice en una viñeta, audiencia objetivo. Aquí tienes que escribirle tu audiencia, las características a la audiencia a quien tú le hablas. Después les pongo algunos puntos de dolor para mi cliente ideal, incluye. Y aquí puedes listar todos los puntos de dolor que quieres tú resolver o ayudarles a tu audiencia. Y finalmente, estos posts serán publicados en la página web de la empresa que se dedica a. Entonces, acá pones las características o de qué se trata la empresa o tu proyecto. Con esta información, tú le estás aclarando a la inteligencia artificial cuál es la audiencia que va a leer esos artículos, si les va a llamar la atención o no. Y de esa forma, la inteligencia artificial te generará contenido o un listado realmente que te ayude y te dé ideas. No van a ser contenidos genéricos como tal. Espero que este pro te haya gustado y que lo utilices si generas contenido en páginas web. Nos vemos en un siguiente video. Chao.